Donde funcionó también un centro clandestino de detención. Tras 10 años de menemismo, de impunidad y de políticas de ajuste, en 1999 asume como presidente Fernando de la Rúa. La impunidad continúa y las políticas neoliberales también. En diciembre de 2001 se produce el estallido con el Estado de Sinti. Gente de todo el mundo.